Miren lo que tengo aquí en mis manos, es una rica oblea, es un mancare, es un dulce apetecido por todos acá en Colombia. Hoy vamos a mostrar esta oblea porque hubo un mítico personaje que visitó a Colombia en el año 2016, mítico rockero, legendario de los Rolling Stones, ya ustedes por supuesto saben quién es, Mick Jagger. Cuando Mick Jagger vino a Colombia, probó esta oblea y hoy vamos a investigar aquí en Colombia quién verdaderamente fue quien recibió o que atendió a este mítico rockero de los Rolling Stones. Hoy vamos a hacer un recorrido por las calles de la Cantelaria de acá de Bogotá para investigar con precisión quién fue esa persona que recibía a Mick Jagger, por qué, porque muchos se han dado la tarea de decir que bueno, fui yo, no la estoy elaborando, yo no lo atendí, etcétera, etcétera, pero eso lo hacen con la intención por supuesto de vender más productos conocidos como oblea, pero hoy vamos a conocer en este programa quién verdaderamente fue esa persona que recibió a Mick Jagger y cuál es ese negocio y dónde está ubicado. Así que quédense con nosotros mientras que yo voy probando este rico manjar. Gracias por ver el video. ¡Mucho bom! 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 De Colombia, amigo de Brasil. ¡Sí! ¡Oblea! 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 El nombre es Oblea. Los amigos vienen de Brasil, están con nosotros con Pimentón Travel y están probando la oblea. Aquí estamos. Cuéntame hermano, ¿qué te pareció la oblea? ¡Excelente mi hermano! ¡Excelente mi hermano! ¡Oblea de alta calidad! ¡Buenísima! ¡Agradable de la dueña! Me siento perfecto e identificado con las obleas de... ¿De medicina aquí? ¡De millón millán! ¡Bienvenidos! Cuénteme, ¿qué me tiene por acá de saboroso? Bueno, acá tenemos unas deliciosas obleas, unas deliciosas obleas, donde se le puede colocar arequipe, crema de leche, queso, mora, bien sea mora, piña, chicle, algunos de los sabores dulces que tenemos acá. ¿Y cuál es la preferida por el turista extranjero? ¡Mora! ¿Y la de acá de Colombia? ¿Los turistas de acá, qué prefieren? Este... maracuyá. ¿Y a usted cuál le gusta más? ¡Mora! ¿Y al gordito? ¡Ay! ¡Al gordito con sus gordos por allá! ¡Colabore! ¡Colabore! ¿Colabore? 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 Sí, ¿verdad? Hay obleitas, calorías. ¿Colabore? ¡Colabore! ¡Mira! ¡Ya no tengo una! ¿Quieres ganarme? Sí. ¿Una de... Arequipe de mora, arequipe de mayo. ¡Premiren los quesitos! Acá tengo dulce de mora, tengo quesito. Lo quesito es que lo tapen porque no me les son. Su merced, estas son las que dicen de Mick Jagger. Sí. Que estamos viendo. Estas son las originales. Eh... No, el vino fue por allá abajo. Acá no vino. Ah... Sino que... Pues como los colombianos nos pegamos a la comida. Ah, está bien. Vale, sirve de promoción. De promoción. ¿De qué la pediste? Bueno, pedí una hojaldra con arequipe, eh... Fresa y crema de leche y queso. ¿Y qué te parece? Me parece bien. O sea, son tres sabores diferentes. El dulce con el salado se mezcla y... O sea, da una sensación diferente. ¿Y la que has comido en Venezuela en comparación con esta? ¿Qué te parece? La en Venezuela solamente es con... Con crema de leche. Con... Con arequipe. Ok. Porque pasó la prueba. ¿Si te gusta? Si, si me gusta. O sea, son tres combinaciones diferentes. ¿De el uno al diez con el puntaje le das? Ocho. Ocho. Pero es sabrosa. Esa era verdad. ¿Qué le pareció? Bien. Maravilloso. Maravilloso. Pero no lo había probado antes. Nunca, nunca. Pero ahora mismo. Ah, bueno. Hola, amiga. Disculpa. Esta es la tradicional que llaman la oblea de Mick Jagger. En la sexta con diez. Ok, amigos de Wilfredo Jurásico, luego de haber recorrido gran parte de Bogotá buscando infinidades de obleas y buscando la que dicen las obleas de Mick Jagger, ya estamos cerca. Hemos llegado a la calle diez acá de Bogotá, muy cerca de la plaza de Bolívar, donde a pocos metros vamos a estar hablando con Janet, que es la famosa chica que recibió Mick Jagger acá en este lugar. Mira, hermanito, ¿Usted ha probado la oblea de Mick Jagger, la que tenemos acá? Sí, señor. ¿Qué nos puede decir esa oblea? Excelente. Son las mejores. Preparadas por la señora Doña Janet. Ok. Sí, excelente. ¿Y tú sabes la historia del por qué le dicen la oblea de Mick Jagger? Sí, algo. Sí, conozco algo. Cuéntame, cuéntame un poquito. Bueno, según lo que me cuenta ella, es que ellos trabajaban en el lado de Dori Ortiz, ¿sí? Y venía Don Mick Jagger bajando por esa misma calle y se estacionó allí, se paró allí a comprarle una oblea y desde entonces el puesto se llama así. Ok, pero tú eres un seguidor de los Rolling Stones? No, no, lo digamos que soy. ¿De Vallenato? ¿Qué es lo que te gusta a ti? Vallenato. Vallenato, ¿sabes por supuesto quién es Mick Jagger? Sí, claro. Ese es un músico y cantante de los Rolling Stones. Bueno, perfecto, hermano. Bueno. Recuerda que estás en Wilfredo Jurásico, tienes que suscribir. Claro que sí. Dale, pues, hermano. Ok, ahora estamos aquí, diagonal a la iglesia de San Ignacio de Loyola. Esto que ven acá del lado izquierdo, museo de trajes de acá de Bogotá. Una gran cantidad de artesanos, amigos que venden souvenirs y aquí está la casa de Manuelita Sainz. Estamos cerca, pocos metros de encontrarnos con las obleas de Mick Jagger. Bueno, ahí estamos. Vamos a menos de 20 metros. Estamos viendo las obleas de Mick Jagger. Ya estamos llegando al sitio y vamos a conversar entonces con Janet. Ok, bueno, ya estamos llegando después de un buen rato de caminar por acá por los espacios de Bogotá. Conocimos una serie de vendedoras de obleas y ya estamos acá muy cerca del sitio donde está el punto que queremos encontrar, que es las obleas de Mick Jagger, las que conocen como la original. Ya vamos a estar hablando con la amiga acá. Entonces seguimos nosotros por este espacio de acá de Bogotá, mostrándoles pues las variedades de los sitios turísticos. Y hoy queremos hablar de este pequeño manjar conocido como obleas acá en Bogotá. Así que amigos de Wilfredo Jurásico, por favor, no olviden suscribirse, darle like y compartir este material porque de esa manera pues nos permitirá ir creciendo un poco acá en YouTube. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Janet Gutiérrez. Yo llevo 23 años vendiendo obleas. Antes le tenía el nombre de Obleas La Candelaria. Hasta aproximadamente 6 años vino el vocalista de los Rolling Stones Mick Jagger a dar un concierto acá a Colombia. Lo trajeron a conocer toda la parte de la Candelaria, la antigua Chorro de Quevedo. Estuvo en los museos y finalmente estuvo por acá, por este sector, Plaza Bolívar y acá en la calle 10 con carreras esta y tuve el gusto de atenderle. Pero fue mera coincidencia o ya le habían recomendado tus obleas? Fue coincidencia, fue coincidencia. Él venía con la traductora y los escoltas. ¿Y cómo te cambió el negocio esa visita de Mick Jagger acá? 100%. 100%. Muchísimo. Pues gracias a Dios siempre, por el tiempo, he tenido bastante clientela, pero con la visita del cantante, pues nada, eso se expandió a nivel... Se viralizó, como dicen ahora. Exacto, a nivel mundial, porque no fue solamente a nivel de Colombia, sino a nivel mundial, pues el que había venido Mick Jagger y llegaba mucho turista a Colombia y los guías nos colaboraron bastante. Y ahora visita internacional de políticos, de artistas... De todas partes del mundo, sí. A mí me han traído muchísimas ventajas, porque gracias a eso me contrataron a muchos eventos, empresas y a eventos para vender la oblea Mick Jagger. Ahora, ¿cuál es tu opinión? Que hay mucha gente que vende oblea y se hacen llamar la soblea de Mick Jagger, la original, incluso cuentan la historia como si fuera de ella. Pues yo no me siento una persona egoísta y yo creo que para todos hay. Simplemente que, pues digo, ¿no? Como muy a título, muy personal, que debería de respetarse un poquito a eso, o sea, no decir, ay, fue que yo vendí cuando no fueron, o sea, vendan, digan, viste, pero no... Ahora, de las obleas que vendes acá, ¿cuál es la que más prefiere el público, tanto local como internacional? La oblea más deliciosa va con el arequipe, la salsa de mora, porque es natural, nosotros mismos la hacemos, el queso y la cremita de leche es la más popular. No, 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 no. Bueno... ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.